La Guardia Civil desarticula una organización criminal especializada en alunizajes y robo de vehículos. El grupo criminal desmantelado lo formaban cuatro varones con un amplio historial delictivo, entre los que se encontraba el cabecilla de la organización, el conocido alunicero o BV. Han sido intervenidos varios coches de alta gama, numerosos efectos que empleaban para la sustracción de los vehículos, herramientas para forzar los sistemas de cierre de los establecimientos, teléfonos móviles, embalajes y packs de tarjetas, así como cajetines de máquinas dispensadoras. Se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, robos con fuerza, sustracción de vehículos a motor y falsedad documental. La Guardia Civil, en la denominada Operación Cerbero Sabinas, ha desarticulado una organización criminal especializada en robos con fuerza principalmente en establecimientos de telefonía móvil, casas de apuestas, estancos, bares y restaurantes utilizando el procedimiento del alunizaje y la maza con vehículos previamente sustraídos. Se ha detenido a los cuatro integrantes a los que hasta la fecha se les atribuye la autoría de más de un centenar de robos en establecimientos de la Comunidad de Madrid y provincias limítrofes. Además, se les imputan judicialmente la sustracción de más de 30 vehículos de lujo en el último trimestre, los cuales empleaban para la comisión de los alunizajes a establecimientos. Por otro lado, se les imputan delitos de falsedad documental, dado que en ocasiones doblaban las placas de matrícula de vehículos sustraídos, así como el empleo de documentos de identidad falsa en su vida cotidiana. Una vez que se inició la actividad operativa sobre el grupo criminal, los investigadores descubrieron que se encontraban ante un grupo muy activo de delincuentes perfectamente estructurado y organizado, estando liderado por un varón con un amplio historial delictivo y escurridizo al unicero madrileño. Los investigados actuaban empleando vehículos previamente sustraídos, tratándose de vehículos de alta gama y gran cilindrada, utilizando uno de ellos para el alunizaje contra el establecimiento y otro para emprender la huida con el botín del mismo. Siempre perpetraban los hechos en horario nocturno, normalmente entre las 1 y las 6 horas, para lo que violentaban los sistemas de cierre de los establecimientos mediante alunizaje con uno de los vehículos para terminar de forzar los mismos con una maza u otra herramienta apropiada. A finales del pasado mes de abril se produjeron las detenciones de los cuatro integrantes del grupo criminal en sus domicilios, todos ellos en el poblado chabolista del río Guadarrama en Móstoles, donde los agentes intervinieron. Varios vehículos sustraídos que estaban siendo empleados por el grupo.